Saludos amigos, estamos con otro tutorial sobre FreeCAD y vamos a tratar una de las herramientas del banco de trabajo curvas y esto es justamente este que se llama curva mezclada está por acá y entonces si se han puesto a jugar con este banco de trabajo sobre todo bueno particularmente con esta herramienta se habrán dado cuenta de que a veces aparecen curvas extras que no quisiéramos que aparecieran entonces una solución pudiera ser hacer las proyecciones que necesita esto por parte pero aquí les comento les propongo una solución más expedita que esa entonces sólo para completar aquí la información esta herramienta de curva mezclada se obtiene, sirve para obtener una curva en 3D a partir de dos proyecciones ortogonales entonces bueno si dejan el cursor allí pueden ver cómo es el uso de esta herramienta lo que sí es que como decía si se han puesto a jugar con esto más de una vez se van a dar cuenta de que en ocasiones aparecen soluciones que no queremos y lo que vamos a hacer entonces es eliminar la solución que no queremos y quedarnos con la que nos sirve vamos a ver cómo fue lo que hicimos voy a hacer esto con un ejemplo muy sencillo aquí tengo dos circunferencias una está en el plano XY y otra está en el plano XZ y estas son las curvas que yo voy a usar como proyecciones para obtener la curva en 3D aquí cuando se usan croquis no hay que tener un cuidado que si es necesario cuando se usan las las curvas que se generan con curvas con el banco de trabajo curvas por ejemplo si lo dejan allí ahí pueden ver dice que bueno que la dirección de la cámara tiene que ser la apropiada esto es para seleccionar esto que tenemos que ver el plano XZ y luego para seleccionar la otra si le damos control y después seleccionamos la otra control y seleccionamos la otra eso es el cuidado que hay que tener cuando se usan estas herramientas de acá con los croquis no tenemos ese inconveniente entonces aquí simplemente yo lo que voy a hacer voy a seleccionar las dos curvas fíjense que esto por ejemplo pudiera ser algo como esto que cuando lo proyecto aquí logro una circunferencia y cuando lo proyecto acá logro otra circunferencia vamos a ver que pasa ahí entonces selecciono una control seleccionó la otra y yo le doy aquí a la herramienta curva mezclada y ahora fíjense lo que sucede que en lugar de tener una sola solución tengo dos soluciones y realmente las dos curvas estas que están acá las dos curvas estas cerradas que parecen elipses realmente son soluciones porque cuando se proyecta cualquiera de las dos en este plano se obtiene esta circunferencia y lo mismo pasa con cualquiera de las dos curvas cuando se obtiene cuando se proyecta en el plano XY y bueno aquí lo que vamos a hacer es algo tan simple como esto fíjense que esto es todo vamos a hacer una entidad y lo que vamos a hacer lo siguiente yo quisiera solamente una de las partes me voy al banco de trabajo draft y aquí degrado la curva está bien primero la degrado y después la azul entonces me vengo acá selecciono y le digo que degrade aquí está y ahora tengo cuatro bordes que corresponden a cuatro mitades de las curvas entonces por ejemplo ahora yo puedo digamos seleccionar esta parte y esta parte y esta parte y subir aquí está entonces ya tengo esta fíjense que ahora tenemos una curva y por completar simplemente voy a seleccionar esta parte y esta parte y la vuelvo a subir entonces tengo dos soluciones dependiendo del diseño el que esté trabajando con esto va a optar bueno va a decidir cuál de las dos curvas le conviene más para el trabajo que está haciendo entonces digamos que nos quedamos con esto por decir algo entonces bueno se cumple que la proyección de esto como ya lo estamos diciendo en un plano va a ser este esto sucede vamos a decir con bastante frecuencia cuando las proyecciones que tenemos tienen esta forma sobre todo si son cerradas pero no tiene que ser solamente cerradas basta con que tengan alguna concavidad se combina una concavidad con la otra y entonces tenemos el inconveniente eso pero bueno esta es una forma de lo que va a pasar eso y bueno me parece que es muy simple pues después de esto bueno se pudiera construir un mallado y hacer un gordo o lo que se decida para seguir utilizando las herramientas de curvas bueno eso es lo que les tenía por ahora si esto les ha servido les ha gustado como siempre la invitación a que se suscriban al canal y a que le den like a que compartan y sobre todo bueno que comenten si hay alguna alguna pregunta algún comentario estos serán bienvenidos entonces bueno eso es todo saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego y